Vale, entonces no había visto este post. En el otro ya te he respondido que seguramente es un problema de simetría. Entonces, claro, si tú lo que quieres es un objeto que una parte sea diferente de la otra, o sea, que sea asimétrico, no puedes tener un mirror. Entonces, a ver, vamos a hacer primero como si fuera un mirror. Vamos a ocultar esto y esto. Y ahora aquí vamos a crear el objeto como si tuviera simetría. Perdón, le voy a quitar el fondo. Vale. A ver si ha cierto. Quitarle al mature y el subsurve. Bien. Aquí ahora tenemos medio objeto. Espera que por aquí sobra también. Vale. Está todo bien. Normalmente esto se trabaja siempre de frente. O sea, tecla 1 del teclado numérico. Lateral. Bien. Todo esto de aquí tiene que estar bien centrado. Sim más S. Cursor a la selección. Modo objeto. Object. Colocar el origen donde esté el cursor. ¿Vale? Esto quiere decir que estamos en vista frontal y bien centrado. Voy a centrar el objeto. Primero voy a quitar los ojos que no pintan nada aquí. Vale. Al G. Ahora tengo el objeto perfectamente centrado. Bien. Esta luz. ¿Qué es? Esto es una luz. Quitamos. Vale. Se ve perfectamente que hay que centrar el objeto para que esté mitad en un lado. Y ahora es cuando se le coloca el modificador mirror. Sería el objeto. Modificadores. Añadir. Un mirror. Vale. Esto supongo que es lo que tienes tú puesto. Mirror. O sea, modificador mirror. Entonces, ¿qué problema hay? Que cuando haces el pintado, lo que te sale en un lado, se repite en el otro. Entonces, a ver. Esto de aquí también tiene varias formas de verse. O sea, o bien textura, o bien material, modo objeto. Este sería si hay diferentes objetos de diferente color. ¿Vale? Si nos fijamos aquí en esta flechita. Esto sería modo sólido. Este de aquí, como dije ya en el otro vídeo, es falso. O sea, hay una iluminación que en el render final no sale. Y este sería el render final. Bien. ¿Qué problema? Tú quieres, si tienes el mirror y quieres hacerlo, aplicarlo, sería tan fácil. Primero asegurarse de que está todo bien centrado, bien colocado. Y a una vez lo tienes, se aplica. Y ya está. Ahora mismo se ha perdido el de esto. Es solamente una malla. O sea, ¿qué problema tiene? Pues que ahora tendrías que volver a hacer el desplegado. O sea, en v editor. No sé si coincidirá. En este caso no coincide. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues sería pintar. ¿Vale? Entonces, al tener esto desplegado de esta forma, que es una mitad por un lado. La mitad de la cabeza. Con la letra L puedes seleccionar el grupo entero. ¿Vale? Una vez lo tengas así, ya puedes pintar, dijésemos, por partes. O sea, si quieres solamente en un lado, que te pinte en un lado nada más, pues te pintará en un lado nada más. A ver, vamos a Imagen Editor, Paint. Y este sería aquí. Para verlo mejor siempre es pintar en modo sólido. Aquí lo que vas pintando. Vamos a hacer una copia de esto. Esto sería más oscuro. Y recordar que, de vez en cuando, hay que ir haciendo un recargar y un guardar. Recargar. Ha cargado esto, no ha guardado esto. O sea, era... Si pintas... Vamos a ponerlo de otro color. Si pintas... Aquí no se ve, pero no... Dices Imagen. Salvar. ¿Vale? Y una vez ya está salvada, pues de vez en cuando recargar. ¿Vale? Y entonces podrás pintar en un lado o en el otro, o lo que quieras. Aquí he perdido, he borrado sin darme cuenta, aparte del cuello. Ah, bueno, que eran diferentes. Bueno, pero más o menos es eso. O sea, no tiene ningún secreto. Es aplicar, pero claro, tendrás que desplegar. Una vez has aplicado, tienes una malla diferente. El doble de grande. Aunque hay aquí algunas opciones de Mirror. Creo que había unas opciones de Mirror. Pero eso es más complicado. Imagen. V. Por aquí, a ver. Aquí. Bueno, ya te digo. Es tan fácil como aplicar. Eso sí. Luego tendrás que volver a desplegar la malla. No hay otra. Para que te quede bien. Así tendrás dos mallas diferentes, una para cada lado. Si este lado lo quieres pintar de otro color, pues lo puedes pintar de otro color. No hay problema. Ahora se pintará este. Levanta una malla. Y no hay otra. Pero no hay otra.